Esta muestra en realidad tiene que ver con una propuesta que apunta a desarrollar muestras en la Biblioteca Central de la Universidad durante todo el año. Vamos a estar trabajando como continuidad de esta muestra, es continuidad de otra que tuvo que ver con fotografías de la Antártida. Y la idea es, como te decía, estar pudiendo tener este espacio como un espacio permanente de exposiciones, de producciones artísticas o, en este caso, de procesos que apuntan a la producción final. Nos interesa mostrar, en este caso en particular, la actividad que se está desarrollando desde el Departamento de Arte y Cultura de la Universidad en torno a los cursos y talleres. Lo que se está viendo es parte del trabajo que desarrolla el taller de mural escenográfico y son procesos que habitualmente quedan como parte interna del espacio del taller. Y luego lo que se muestra ya son los productos terminados. Nos interesa mostrar procesos artísticos y cómo se van construyendo estos procesos hacia un trabajo final que va a ser un trabajo colectivo en el producto final que se va a estar presentando en el mes de diciembre. Y en este caso es un taller que comenzó este año. En este caso es un taller que se inició este año y que viene de una convocatoria abierta para una propuesta de taller de artes visuales y que tiene una continuidad con otros tres talleres que se han iniciado en este mes de septiembre y que tienen que ver también con el orden de mérito de las propuestas que se presentaron y que apuntan a Morfología y Diseño, que está a cargo de Mario Gallo, a un taller de grabado que lleva la profesora Jimena Mateo y a un taller que apunta al tema de la reflexión estética del carnaval y que en realidad se organiza en torno a lo que implica la máscara, que está llevando adelante Gabriel Escudero. Gracias. 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 Gracias.